Buenas gente, ¿cómo va todo? ¿Bien? Me alegro. Hoy tenía pensado hacer una receta que la verdad es que hacía mucho tiempo que no la probaba. Es una cosa que comía muchísimo cuando estaba en Panamá y es una cosa súper típica de allí. Incluso en 2003, cuando se celebró el centenario de la República de Panamá, se hizo el sancocho más grande del mundo, que constaba de 2.560 galones. Son alrededor de 9.700 litros de sancocho en una olla que pesaba 669 kilos o por ahí. Batió el récord Guinness. Un sancocho espectacular. Yo no estuve porque llegué a Panamá unos años más tarde. Los ingredientes son muy sencillos. Lo que pasa es que aquí en España no son tan fáciles de conseguir y entonces si no lo haces con los ingredientes que son, no va a ser lo mismo. Uno es el ñame. Tiene que ser ñame baboso. En la descripción os dejaré el nombre científico de la variedad exacta del ñame. Es difícil de conseguir incluso en Panamá porque hay una enfermedad que está afectando a ese tipo de ñame y está acabando con todos los cultivos y los agricultores se están decantando por otro tipo de ñame. Pero el ñame auténtico y como bien queda ese sancocho es con el ñame baboso. Luego está otro ingrediente que es el pollo. Eso es fácil de conseguir en cualquier sitio. Y el culantro. No tiene nada que ver con el cilantro. Son unas hojas alargadas muy aromáticas que los panameños lo utilizan mucho en sus recetas. Y el sancocho no puede faltar sin eso. El culantro sí que lo podéis encontrar en España. No en planta, pero podéis encontrar semillas. En la descripción os dejaré el nombre científico del culantro y un enlace donde podéis comprar semillas y plantarlo vosotros. Lo digo también por los panameños que pueda haber aquí en España que echen de menos el culantro porque sé que a veces lo traéis metido en la maleta cuando viajáis en aceite, pero no es igual si lo traéis fresco, ¿verdad? Lo podéis plantar en casa. Y el ñame, pues yo creo que en cualquier tienda de estas de productos latinoamericanos podéis encontrar ñame, aunque no sea el ñame que es, pero podéis encontrar el ñame para poderos quitar el gusanillo del sancocho. Lo mejor va a ser probarlo, así que vamos a por el sancocho. Vamos a por el sancocho. Vamos a por el sancocho. Pues estos son los ingredientes. Un kilo y medio de muslos o contramuslos de pollo. 900 gramos de ñame, preferentemente ñame baboso. Hojas de culantro al gusto. Hay gente que le echa más, hay gente que le echa menos y sal también al gusto. Empezamos pelando los ñames. Quitamos bien toda la cáscara que pueda quedar entre medio de cada pieza. Este es el culantro. Si tiene alguna impureza, alguna hoja un poco mal, pues se quita algún trozo. Lo revisáis bien, lo laváis y le cortamos la punta de la raíz. Mirad la viscosidad que tiene. Otros tipos de ñames no son así. Ahora vamos a partir el ñame en cachelos. ¿Qué es en cachelos? Es meter un poco el cuchillo y luego tirar, arrancar el trozo de ñame en este caso. También se hace con las patatas y con otros tubérculos. ¿Para qué se hace esto? Para que el almidón salga bien. Si lo cortáis directamente todo con el filo del cuchillo, no va a salir el almidón en condiciones para espesar la sopa. ¿Por qué lo apoya en la tabla? Porque al ser tan viscoso, por eso se llama ñame baboso, se resbala como si tuvieras un pez vivo en la mano. Terminamos de partir todos los trozos. Se pueden partir más grandes, más pequeños. Y ponemos el pollo a cocer una vez que el agua esté hirviendo. añadimos el culantro y salamos. Lo dejamos cocer más o menos unos 35 o 40 minutos. Dependiendo del ñame lo dejaremos un poco más o un poco menos, también depende del tamaño de los trozos que hayáis hecho. Agregamos un poco de agua si es necesario para que cubra todo bien. Una vez que ha cocido todo y ya está todo listo para comer, sacamos el pollo, lo reservamos para sacar las hojas de culantro, para que no nos estorben al comer la sopa. Hacemos lo mismo con el pollo. Normalmente en Panamá el sancocho no se sirve así. Pero a mí me gusta, para que no haya estorbos a la hora de comer, pues de huesos, de las hojas de culantro, etcétera. Yo lo deshueso. Eso sí, no lo cocinéis deshuesado ya, porque es muy importante que el sancocho se haga con los huesos del pollo. Una vez que lo hayamos deshuesado, lo añadimos unos minutillos más, un par de minutos o tres, para que termine de cocer y ya lo tenemos. Y este es el resultado. Bueno, ¿qué? ¿Os atrevéis a hacerlo? Los panameños lo utilizan mucho, como dicen ellos, para después de las grandes parrandas, para quitar la resaca o, como dicen ellos también, cuando están engomados. Pero bueno, también lo podéis hacer, aunque no tengáis resaca y aunque no hayáis ido de parranda. Está bueno en cualquier momento, la verdad. Nos vemos en el siguiente vídeo. Portaros bien y hasta luego. Chau. Chau.